Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Como ustedes debe ser de su conocimiento, el día de ayer hubo un evento sin precedente para nuestro bello estado de Querétaro. Mucha de mi gente más cercana me decía, o me recomendaba, que no saliera contigo a darte la cara. ¿Y cómo no lo iba yo a hacer? Si lo que está sucediendo y lo que sucedió el día de ayer es algo que no queremos en Querétaro y lo primero que hay que hacer es dar la cara. Porque lo primero que me vino a la mente es que pudo haber sido mi hijo, tu hijo, un sobrino, un hermano de lo que sucedió ayer. Desde que tomé protesta el 1 de octubre del 2021 te dije a ti que te iba a hablar siempre con la verdad y que podían ocurrir situaciones pero que nunca nos iban a tomar con los brazos cruzados. Así ha sido y así va a ser. Y siempre te voy a hablar con la verdad. Desgraciadamente, el día de ayer un grupo de personas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total que de las cuales de estas 13 personas hay dos personas muy delicadas. Ya di instrucciones para que la Secretaría de Salud esté desde ayer muy temprano y ha estado con ellos toda la noche acompañándolos para ver cómo están en su situación de salud y por supuesto acompañando también a las familias. Por otra parte, se empezó a dar una búsqueda muy coordinada por parte de la Policía Estatal, las policías municipales y se dio inmediatamente cuenta a la Fiscalía General del Estado quien, por cierto, siempre ha dado buenos resultados y esperemos que este caso no sea la excepción. Lo que te quiero decir a ti que me escuchas es que esto no lo podemos permitir y que esto en Querétaro vamos a seguir defendiendo nuestra calidad de vida. Para un servidor lo más fácil hubiera sido no salir a darte la cara, no salir y echarle la culpa a lo mejor a otros estados, echarle la culpa a otras administraciones, pero tú confiaste en mí para que yo te dé resultados y para que yo te hable siempre con la verdad. Por eso te informo que en este momento nos estamos juntando los generales de la zona militar, viene el general de la Guardia Nacional, viene por supuesto el Fiscal General del Estado, gente de salud, mi secretario de Gobierno, jefe de gabinete, mi secretario de Seguridad Ciudadana y por supuesto el presidente municipal de Querétaro. En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República. Aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder. Vamos a hacer un gran cúmulo de información y de decisiones que estamos tomando a partir de este terrible evento. Pero te necesitamos. La seguridad es tan importante que no solamente se la podemos dejar al Gobierno. Tenemos que hacerlo en conjunto. Te pido que nos ayudes muchísimo para poder seguir siendo ese Estado que tenemos que todos los días llega gente a vivir a Querétaro por nuestra calidad de vida, por nuestra seguridad. Siempre lo he dicho que el primer compromiso y la primera obligación de cualquier Estado es dar seguridad. En Querétaro la tenemos y la vamos a seguir teniendo. Somos muchos más los buenos y no vamos a permitir que nuestra tranquilidad, que nuestra calidad de vida sea lastimada por personas de fuera. Aquellos que han usado estos casos para cuestiones políticas, para dañar un partido político, les pido que no es momento de dañar a ningún partido político. Nunca ha sido mi estilo hacerlo con otros partidos porque eso lo único que daña es a nuestro México. Te pido que no inventes cosas porque ayer decían que había más de 20 balaceras en diferentes puntos de la ciudad. Eso fue una mentira con una sola motivación que es causar miedo y lastimar a un partido político, a un gobierno. Pero haciendo eso lastimas también a la Federación, lastimas a México y lo más importante lastimas a Querétaro e inventas y lastimas a la gente que te puede creer. Por eso les pido a los que nos escuchan tengan confianza en su gobierno. Siempre hablaremos con la verdad. estaremos siempre diciendo lo más pronto posible cuando tengamos los resultados y la información. Pero te pido que echemos para adelante, que no permitamos vivir con miedo porque en Querétaro nuestro principal patrimonio es la seguridad y vivir sin miedo. Muchas gracias y estemos atentos a toda la información que estaremos dando en los diferentes medios oficiales. Muchas gracias. que tal mexicanos, aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Mauricio Curi acaba de condenar los ataques perpetrados el día de ayer en el bar Cantaritos de Querétaro que dejó al menos, amigos, 10 muertos. Y en ese sentido, Mauricio Curi, gobernador de esta entidad que era una de las más exitosas en materia de seguridad, ha prometido que va a fortalecer la seguridad y que va a haber castigo para los responsables en una coordinación de esfuerzos con autoridades estatales y federales para esclarecer los acontecimientos. En Cantaritos que también dejó 13 heridos sale a convocar a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales y al mismo tiempo, amigos, deja entrever lo que ya muchos actores de la oposición han dejado de manifiesto claramente como Lili Tellez y Marco Cortés de que México tiene que aceptar una ayuda intervencionista por parte de Donald Trump para solucionar de tajo este grave problema que no tiene amigos por ningún rumbo pronta solución al contrario todo indica que esto se va a seguir agudizando y no podía faltar el pronunciamiento pronto de Mauricio Curi pronunciándose en contra de este ataque armado y pues esto mexicanos verdes coincide lamentablemente con la política agresiva que acaba de ser reactivada por Donald Trump donde su primer objetivo lo dijo claramente es México y se concatena con una alerta roja que acaba de ser encendida en la marina luego también de la ejecución de este contraalmirante Rubén Guerreo Alcántar que también activó las alertas de seguridad nacional en el puerto de Manzanillo Colima donde inmediatamente después también del ataque elementos de las fuerzas armadas desplegaron en dicho puerto un operativo de seguridad por tratarse de un duro un golpe a la marina por parte del crimen organizado que en base a este hecho amigos han reaccionado las fuerzas armadas en tan solo 40 días que son los días que lleva Sheinbaum de presidenta se le ha incautado al crimen organizado a través del mar aproximadamente 20 toneladas de estupefacientes abarcando cuatro municipios de Acapulco de Sonora y de Sinaloa para desmantelar al grupo Los Polvorines que son los principales sospechosos de la ejecución de este contraalmirante es decir amigos vemos ya que Claudia está empezando a hacer la tarea se acabaron los abrazos no balazos ahora se modifica el eslogan no abrazos si balazos ¿por qué? porque sabe Claudia que ya Donald Trump viene con todo y esto que acaba de pasar en Querétaro es muy delicado y ya estamos todos los mexicanos esperando ¿qué es lo que va a decir Claudia mañana en la mañanera sobre esta masacre en el bar Los Cantaritos? se los puedo adelantar amigos para que no pierdan su tiempo en sintonizar la payasera de Claudia va a salir a decir que ya están atendiendo las causas que esto solamente es una pelea entre bandas que ya los está investigando la fiscalía que no son ciudadanos son criminales entre ellos se ejecutan y que todo esto sigue siendo culpa de Calderón con esas excusas va a salir amigos cuando lo cierto es que hay reportados civiles ciudadanos que solamente salieron a divertirse un momento y recibieron este trágico final es un saldo amigos trágico lo que desgraciadamente sucedió el día de ayer 10 muertos y entre 8 y 13 heridos que esto no es un hecho aislado eh no me digan que esto apenas está ocurriendo hoy esto se suma a una serie de cientos de ataques similares que si Donald Trump amigos tiene en este momento el ojo sobre México pues si lo está viendo Estados Unidos si lo está viendo Donald Trump porque lo está viendo todo el mundo esto pues tengan por seguro amigos que Trump está interpretando todos estos actos no como una simple pelea entre rivales pues está viendo Trump como actos erroristas y así los va a clasificar amigos su pretexto de hacer cumplir su amenaza de invadir a México y esto por una parte la derecha lo ve bien y yo me atrevería a decir amigos que también la izquierda lo está viendo bien de hecho es la izquierda la que está provocando este escenario ya vimos los llamamientos los pronunciamientos de Marco Cortés que de manera directa sin tapojo dice queremos que nos intervenga queremos que nos invada Estados Unidos para que en una de esas derroquen a Claudia y regrese la derecha en el poder ahí si ya está soñando Marquito Cortés a lo más que puede hacer Trump es intervenir lo cual sería un desastre monumental pero al menos para corregir lo que Claudia no ha podido pero ya derrocar a un presidente eso si ya es otra cosa pero si se atreven a eso amigos pues ahora si se acabó México porque interviene Rusia interviene China y quienes van a pagar los platos rotos pues el resto de la ciudadanía porque una cosa es el alcance que tienen los criminales y otra cosa es el alcance de los ejércitos de Rusia de China de Estados Unidos peleándose aquí en nuestro patio el radio de alcance es mucho más grande no es lo mismo que entre un ejército altamente preparado de Rusia de China y de Estados Unidos a cuatro personas que el día de ayer con armas largas letales llegaron a los cantaritos a las 10 de la noche en el centro de Querétaro y empezaron a diestra y sin etra a ejecutar en este eventual dolo que duró alrededor de 20 segundos nunca había pasado esto amigos en Querétaro uno de los estados más tranquilos del país donde ya empieza a correr sangre no es casualidad que sea en este lugar le están pidiendo a gritos no solamente la derecha sino también la izquierda para justificar su agenda una pronta intervención iracunda de Donald Trump hacia México con sus marines con sus tropas lo están pidiendo las 4T también amigos no es nada más Marquito Cortés no es nada más Letty Tellez y ahora Mauricio Curi que también lo pide entre dientes aquí claramente ocupamos ayuda y no de la presidenta no nos sirve la presidenta queremos ayuda de Trump así lo está prácticamente manifestando Mauricio Curi y esto pues ténganlo por seguro que ya lo está viendo Estados Unidos es una clara excepción de un narcoestado esto es errorismo mexicanos verdaderos no me vengan con que es ajuste de cuentas que es pelea entre bandas que solamente murieron puros criminales no amigos esto es el pan de cada día llevamos todo el sexino de López Obrador y también el de Peña y de Calderón para que no se sienten los chairos viviendo esto la barbarie y pues ya es tendencia mexicanos verdaderos en todo México terrorismo Querétaro los cantaritos Trump Claudia son tendencia por lo que está sucediendo en nuestro país pero van a ver amigos Claudia va a salir a defender esto con uñas y dientes pues ya lo dijo el gobernador Mauricio Curi no vamos a permitir que Querétaro se contamine de lo que ya está sucediendo en el resto del país porque todavía hay zonas de México que están medianamente ligeramente a salvo pues esos son los focos de atención son los objetivos de los grupos criminales no quieren dejar amigos ni una plaza suelta es una total narcocracia que yo no sé amigos si se va a dar a través de una intervención militar con Trump yo espero que no pero todo parece indicar que así será pero de algo si estoy seguro se tiene que hacer algo ya sea por parte de Claudia por parte de Trump ya sea en conjunto aquí ya tenemos que dejar de lado las ideologías porque muchos de la derecha dicen ojalá y sigan pasando más cosas para que le afecte a la izquierda y de izquierda que dice pues todo esto es culpa de Calderón es culpa de la derecha esa estupidez no nos sirve a nadie no le sirve a la inmensa mayoría de los mexicanos que no son de izquierda ni de derecha esta locura ya tiene que parar yo exhorto a los de izquierda y a los de la derecha que dejen de lado su estúpida ideología y atendamos estas causas que nos sumemos para que acabe esta locura porque nadie quiere que esto se esté repitiendo en la esquina de tu casa porque solamente hasta cuando te sucede es cuando ya te pones la banderita y en estos casos es preferible un millón de veces la prevención que una lamentable reacción es cuanto mexicanos verdaderos la paz es primero hasta pronto ¡Suscríbete al canal!